Ya se cuenta con la presencia de los recursos para la liquidación de becas a aquellos alumnos a los que se les tenía como adeudo el mes de septiembre a diciembre por parte de la Dirección de Educación, indicándose por parte del director de esta dependencia, Leobardo Limón Delgado, que a todo aquel joven que falten de cobrar pasen a las oficinas de tesorería, además de indicar que las inscripciones se avecinen y nos ofrece algunos consejos. La indicación es que aquellos que falten de cobrar pasen a las oficinas de tesorería de 3 a 4 de la tarde, específicamente con el señor Rodolfo, para que él los pueda atender y liquidar a aquellos niños, a aquellos jóvenes que no han podido o no han tenido el tiempo de acercarse, o simplemente no se habían enterado de que ya las becas están pagando. Y acá el director con su supervisor se tiene que haber reunido, es lo más seguro, para planear esta actividad. Entonces acérquense a la escuela más cercana, acérquense a la escuela de su conveniencia, para que vayan investigando con los directivos de cada institución cuáles son los procesos que van a seguir, los días y los horarios para este tipo de actividad. No se esperen, muy importante, no se esperan a la última semana de inscripción, porque hay escuelas en que se llena en los primeros días de clase, entonces insisto, acercarse con los directivos para ver las posibilidades de un cupo. Por otra parte, el director de Educación Municipal aprovechó las cámaras de Canal 7 para realizar una invitación a los diferentes directivos de Educación Básica, Media y Superior para sumarse al programa que encabeza DIF Municipal para apoyar a los damnificados de Haití. Aprovecho este medio de información tan importante a nuestra comunidad para invitar a mis compañeras y compañeros maestros, a los compañeros directivos de las diferentes instituciones de Educación Básica, Media y Superior, que se sumen al programa de nuestra comunidad, al programa que está encabezando DIF Municipal, con enlace estatal y nacional, para apoyar a los damnificados de Haití. Apelamos a su buen corazón, apelamos a un tiempo que ustedes tengan en clase para que esta información, este comunicado lo bajen a sus alumnos, que a través de ellos les solicitamos cualquier tipo de ayuda en alimento enlatado, en agua, cualquier tipo de víveres que pueda ser en conserva, para enviarlo a más tardar el día miércoles a la ciudad donde corresponda para que de ahí parta al país que está en desgracia. Ahí mismo en su escuela lo resguardarán en su institución escolar y compañeros de DIF Municipal harán el recorrido y pasarán, en cuanto tenga la indicación del director de la escuela, a recibir esos alimentos que mucha falta, insisto, están haciendo a estas personas que están en desgracia. Con imágenes de Francisco Villa, para Canal 7 Noticias, Mónica Sánchez.